Reactivos frikizoides, llevábamos tiempo esperando este momento y es ahora. El próximo 16 de julio tendremos un nuevo killer rondando por los ensayos de las instalaciones Murkoff. Y no es cualquier personaje, es ni más ni menos que un gángster puto loco y el más sádico de todos que va a venir a reventarnos con su escopeta recortada. Antes de seguir comentando todas las novedades, os dejo con el tráiler que desde el desván hemos traducido para vosotros. Si queremos alcanzar la muerte, debemos entender la muerte. Desde la muñeca, por la seguridad de la hermosa y de la seguridad de la hermosa, a una involuntaria, destrucción de la expulsión. Las plazas de tu cerebro, literalmente separadas y destruidas, reshapiendo tu cerebro. La muerte, la trauma sexual, tu madre que grita, tu padre que grita, tu padre que grita. Y luego... La mirada de la muerte. Tenemos un beato, indignante bebe. Un nuevo archa de acción y tendencia de la libertad. Franco Barbie. El gángster, un matrimonio, un traficor. Franco es un hijo de hombre que usaría el heroin para infantilizar el mundo Su psique centra en un totem Un símbolo poderoso para compensar por deficiencias dolorosas ¿Estás hablando de la arma? Sí Eso parece que no es tan peligroso Bueno, por supuesto que no nos damos la armadura en vivo Pero... Pero... Él, uh... Puede hacer algo de él mismo ¿Cómo? ¿O de qué? Creo que... Baby, maybe teething Grandísimo teaser, ¿no os lo parece? Los fans lo han recibido con los brazos abiertos Outlast necesitaba nuevo contenido Por otra parte, detalle que me parece importante es que hayan utilizado Lupara para nombrar el proyecto Ya que Lupara es una palabra italiana que se utiliza para referirse a una escopeta recortada que tiene Bambino Este tipo de escopeta está asociada tradicionalmente con la mafia siciliana Sin duda, un indicativo de que Red Bayrolls se toma la investigación muy en serio en lo que a la creación de personajes se refiere Además, este próximo martes también llegará una nueva habilidad para los reactivos La barricada Os traduzco el post Para aquellos que no lo sabéis, este es el nuevo artefacto que llegará el próximo martes Esta plataforma se puede utilizar para bloquear caminos Dando a los reactivos el tiempo necesario para completar sus objetivos Mientras los perseguidores, los chasers, se ven obligados a abrirse paso a golpes o a tomar el camino más largo También tenemos la introducción de catálogos, lo que viene siendo el pase del Outlast Por fin, donde tendremos desbloqueables con las monedas del juego, totalmente gratis Lo único que tenemos que hacer es jugar Tendremos que completar primero el catálogo estándar Nuevo Tú Que contiene cosméticos nuevos y que ya habían estado anteriormente disponibles Para acceder después al catálogo de lujo Proyecto Lupara Que acompaña la introducción de este nuevo personaje Además, aparte, introducirán también un nuevo DLC de cosméticos exótica Que veis aquí por 19$ El nuevo evento constará de dos partes Nuevamente, por tiempo limitado, estará disponible a lo largo de las primeras 4 semanas después de esta actualización Tendremos a Franco en diversos ensayos y retos Murkov Junto a Mamá Pato y el sargento letal Akakoil Además de dentro del nuevo mapa de Docks, Los Muelles Y en ensayos y retos Murkov ambientados en ese mismo mapa Que es el territorio del bebé de Entudo Fan de Ladronja Al que no debéis molestar mucho porque de una rabieta os saca la escopeta Entre las nuevas pruebas y desafíos Murkov tenemos Envenena la medicina, los reactivos se enfrentarán cara a cara con Franco en este nuevo ensayo titulado, como hemos dicho, que transportará a los jugadores a los muelles Escape de la mansión Regresa a la prueba final, Farewell Mansion, para vivir una nueva experiencia, la cual evoluciona en dificultad a medida que libera reactivos Podremos ver un final completamente nuevo una vez lo superemos Alimenta la liberación La justicia requiere poder Y el poder requiere combustible Lleva el combustible, enciende la corte y asegúrate tu libertad Enséñale a la gente de policía Definir leyes crea crimen Reemplaza la película de entrenamiento del recinto con los carretes de Murkov Y haz tuyos los crímenes futuros Además tenemos un nuevo modo de juego Terapia de escalada Los reactivos participarán en un nuevo modo de juego Roguelite Que los enfrenta a una serie interminable de pruebas aleatorias con variadores Hasta que sucumban a una muerte permanente y comiencen de nuevo Los reactivos comenzarán sin nada y construirán sus equipamientos a partir de la selección limitada de mejoras de Murkov Cuanto más tiempo puedas sobrevivir, mayor será tu recompensa Para terminar tenemos un nuevo cómic que han incluido en las colecciones Murkov Que nos cuenta un poquito más del lore de Bambino Dentudo, fan de las escopetas Hay que ver con los barriles rojos lo que se le ocurran No dejéis de darnos contenido ¿Qué os parece esta actualización chicos? ¿Tenéis ganas de jugar? Dicho esto nos vemos por los pasillos Y recordad que este próximo martes estaremos haciendo un directo En el que podréis vernos con este nuevo contenido ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!